El nuevo Resident Evil promete ser un juego muy emocionante. Durante gran parte del gameplay vamos a ser perseguido por Nemesis, un arma biotecnológica casi inmortal. Este monstruo es una especie de terminator que se agazapa en cualquier rincón de Raccoon City y nos sorprende para darnos una buena paliza. Y esta semana hemos podido probar la demo de Resident Evil 3 Remake y enfrentarnos a Nemesis. Bueno, realmente la demo está pensada para que huyamos de este monstruo. Porque si no es muy fácil morir. Todos estamos de acuerdo en que huir es muchas veces la mejor opción, pero ¿se puede derrotar a Nemesis? He jugado varias horas a la demo y hoy quiero hablaros de los 5 trucos que he descubierto para enfrentarnos a este monstruo. Os explicaré cómo escapar de Nemesis, cómo luchar contra él y al final del vídeo veremos si es posible derrotarlo. ¡Vamos allá! Bien amigos, la primera estrategia para sobrevivir a los ataques de Nemesis consiste en refugiarnos en las salas seguras donde hay máquinas de guardado, máquinas de escribir y cajones. Os recuerdo que la demo se activa la presencia de Nemesis, o sea, nos empieza a atacar Nemesis cuando cogemos la manguera y vamos de vuelta a la salida de la zona. O sea, cuando salgamos de esta cafetería va a aparecer Nemesis, como vais a ver a continuación. Aquí aparece el feroz monstruo transformando a uno de los zombies en un enemigo muy muy molesto y nos comienza a perseguir como un loco. Nos ha atrapado con su tentáculo, lo cual va a pasar muchísimas veces, es muy difícil esquivar de sus ataques y entonces tenemos que salir corriendo y apartarnos de su rango de alcance ya que mete durísimo, vais a verlo más adelante. Entonces volvemos a la cafetería aquí os quiero mostrar cómo Nemesis nos persigue. Por cierto, es mucho menos peligroso Nemesis en los lugares cerrados donde no acorta tanto las distancias y no hace sus cargas y sus saltos, que en los lugares abiertos, así que esto es importante saberlo. Y si nos metemos en la cocina donde es un lugar seguro, pues resulta que el monstruo está programado para no perseguirnos, para dejarnos descansar. Se rumoreaba en una filtración que Nemesis nos iba a perseguir también en las zonas seguras, pero no, los programadores nos van a dejar descansar y si nos metemos aquí un rato, pues tendremos un descanso asegurado. Pero ojo al salir, porque veis que Nemesis nos está esperando, así que tendremos que esperar un ratito a que se vaya y luego podremos proseguir nuestra aventura. Ahora quiero explicaros cómo huir de Nemesis, que va a ser lo que vamos a estar haciendo prácticamente durante toda la aventura, ya que la huida de Nemesis es fundamental. Recordad que en el juego original pues cabía la opción de enfrentarnos a él para conseguir buenas armas o huir de él. Y si éramos jugadores novatos, lo mejor era huir porque es un enemigo formidable que lo más normal es que nos mate. Ojo que al estar cerca de él me ha hecho ese grito apestoso, me ha echado todo su alentaco y me ha dado un golpe durísimo con el cual casi me mata. Me ha dejado atontado, así que estar cerca de él puede suponer la muerte segura. Lleva siempre materiales de curación y salid corriendo, aprovechando también el dash que se puede hacer con uno de los gatillos. Y atentos porque cuando llegamos a este punto de la aventura, yo quería explotarle el barril en sujeta, Nemesis se va. Está programado para irse en ciertos momentos del juego y dejarnos en paz. Entonces bueno, esto también es bueno saberlo y entonces yo lo que voy a volver es hacia atrás para que vuelva otra vez a atacarnos. Veis cómo está programado para venir a cortas distancias a la velocidad de la luz y cuando nos acercamos aquí, que es justo donde se acaba la demo, coge y se marcha. Yo quería explotar el barril en su cara, pero no ha sido posible. Pero voy a estudiar un poco más los movimientos de Nemesis en persecución, ya veis que hay que estar siempre con curaciones porque nos quita la vida en un abrir y cerrar de ojos, salir corriendo y también usar el botón de esquiva. Y aquí vuelvo otra vez a la carga y nos hace una carga valga la redundancia. Nos ha hecho esa carga dificilísima de esquivar, la verdad es que el tío es muy muy pesado y vamos a ver que los espacios cerrados es mucho más fácil escapar del que los espacios abiertos. Ojo con sus cargas y con sus saltos, hay que estar aprovechando todos los recovecos y nos vamos a meter aquí dentro donde nos va a perseguir y veis que no acorta las distancias tan rápido. Entonces os voy a explicar más estrategias para poder escapar de este hombre. Por cierto, esta zombi ha despertado y me he quedado acorralado. ¿Cómo puedo salir de esta situación? Pues si tenemos una granada, pues va a ser una de las armas que vamos a poder utilizar. Efectivamente, las granadas son una de las armas que hacen pupa a Nemesis y le dejan atontado durante bastante rato. Yo aquí he salido corriendo, tranquilos que lo veréis más adelante, pero cuando le hacemos daño a Nemesis, levanta los brazos y cae al suelo noqueado durante varios segundos y nos da tiempo de sobra a irnos de paseo. Y ya os digo que me fui aquí a esperarla a ver si volvía a salir, pero me perdió de pista. Así pues podéis usar las granadas para atontar a Nemesis y probablemente en el juego normal se le podrá vencer de esta manera. Otra estrategia para derrotar a Nemesis es usar los barriles explosivos de la zona, ya que le noquean al igual que las granadas. Aquí no se ha pillado por sorpresa a Nemesis, pero justo estamos al lado de un barril y me aparto del mismo, apunto y ¡pum! Va a fijaros como él levanta el brazo y va a caer al suelo y se va a quedar noqueado bastante tiempo. Yo aquí le estoy golpeando muchísimo la cabeza, porque en este vídeo al final del mismo quiero mostraros si es posible vencerle en esta demo. Ya veis que le estoy dando mucha mucha caña. Tened en cuenta que todos los vídeos que estáis viendo son del mismo gameplay, así que todos los tiros, granadas, disparos, escopetazos, todos están realizados en el mismo gameplay y por tanto pues si metiéndole tantos tiros y tantos disparos pues no soy capaz de vencerle, pues está claro que es inmortal en la demo. Perfecto, ya hemos visto que Nemesis es vulnerable a las granadas y también a los barriles que explotamos, pero es vulnerable a las escopetas? Pues si le damos en la cara se cae noqueado durante unos instantes, aunque bastante menos que si le explotamos un barrilete o si le lanzamos una granada, pero aún así es un tiempo bastante considerable y fijaros como Nemesis es muy educado y no se carga la valla, por lo que va bastante lento. Así pues si tenemos que luchar contra Nemesis o mejor dicho para ganar tiempo es muy útil usar la escopeta porque le podemos atontar, esquivar daño o evitar daño mejor dicho y salir corriendo. Bueno aquí le hemos explotado otro barril explosivo, ya van varias veces que le hemos noqueado con granadas, con barriles explosivos, etcétera y ya veis que le estamos descargando toda nuestra munición contra él y aquí ya el cuchillo que como sabéis es infinito. En este juego tenemos otra granada con la cual le vamos a poder meter más caña y ya le hemos derribado un montón de veces, pero aún así este Nemesis parece inmortal, lo será. Bueno comprobemos otra vez el tema de las granadas, le tiramos otra granada y noqueado durante un buen rato. Así pues granadas y barriles explosivos, primera opción para atontarle y ganar bastante tiempo. También podemos usar la escopeta que es una opción más barata pero que también sirve. Toma apuñaladas en el cuello y pues bueno ya nos hemos gastado todo el arsenal en Nemesis y ya pues ya veis que Nemesis es inmortal en esta demo, pero supongo que en el juego definitivo no lo va a ser porque seguramente podremos derrotarle y de esta forma conseguir recompensas muy jugosas. Y nada más por hoy, espero que hayas disfrutado con este vídeo y que me digáis en comentarios que os han parecido estos trucos. Un saludo y hasta luego.